Gracias por seguir con nosotros y en Profundizarse tenemos un invitado especial, ella es Mayder Macua, jefa de la sección de política y comunicación de la Unión Europea en Nicaragua y hoy estaremos hablando sobre la prevención de violencia y empoderamiento de mujeres. Bienvenida, la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué papel juega la equidad de género para la Unión Europea? Gracias Margin por esta oportunidad de dar a conocer el trabajo que hacemos en la Unión Europea. La equidad de género es un eje fundamental en nuestra política tanto interna dentro de la Unión Europea como externa. Tenemos un plan de acción de varios años, de cuatro años, que marca que dentro de la Unión Europea hay que seguir trabajando por el empoderamiento económico de las mujeres, por el fin de la violencia y por llevar estos temas a la agenda global. Así que juega un papel central. En Nicaragua tenemos varios ejemplos de lo que estamos haciendo y es una agenda global muy ambiciosa y que nos atañe a todos. ¿Qué logros han tenido o han tenido ustedes acá en Nicaragua en la prevención de la violencia? Nosotros en Nicaragua estamos trabajando en varios aspectos de la prevención de la violencia de género. Trabajamos en el aspecto de comunicación, llevando el tema de la equidad de género, que también incluye el fin de la violencia, a las escuelas a través de distintos proyectos de comunicación. Puedo dar el ejemplo del Festival Internacional de Poesía de Granada, que apoyamos todos los años y que con ellos de la mano hemos llegado a colegios de Granada a más de 250 estudiantes, con poetas centroamericanos o europeos, a hablar del tema de la equidad de género a través de la poesía. Y no solo eso, hemos formado a profesores de esos colegios para que puedan utilizar la poesía como herramienta contra cualquier forma de violencia contra las mujeres. Entonces, trabajamos en aspectos de comunicación y educación, ese es un ejemplo. Luego trabajamos en temas de proyectos específicos, de temas de empoderamiento económico de la mujer. El empoderamiento económico de la mujer es una vía segura, es una apuesta segura para evitar la violencia. La mujer que está económicamente empoderada, que es independiente, tiene muchas más herramientas para hacerle frente a cualquier agresión. La dependencia es lo que lleva también muchas veces, desgraciadamente, a asumir esa violencia y aguantarla. Entonces, ese camino es otro que trabajamos. Tenemos un hogar también de apoyo a mujeres víctimas de la violencia en Guaslala a través de un proyecto con una ONG italiana y ese es otro ejemplo de lo que trabajamos. Y en todos nuestros proyectos con el gobierno de Nicaragua el eje de la equidad de género está siempre presente. Entonces, tenemos proyectos que establecen como indicadores que un porcentaje muy alto de los beneficiarios tienen que ser mujeres. A veces no es sencillo porque las mujeres en las esferas económicas no están presentes igual, ni aquí ni en Europa, en igualdad de condiciones. Pero exigiendo que gran parte de los beneficiarios sean mujeres, también impulsamos ese avance en equidad de género. Hablamos de empoderamiento de mujeres y qué acciones ha realizado o realiza la Unión Europea para empoderar a las mujeres nicaragüenses. Bueno, tuvimos una campaña muy exitosa en medios de comunicación que se hizo viral, que fue la campaña naranja con el sistema de Naciones Unidas. Muchos nicaragüenses sumaron sus manos pintadas de naranja contra la violencia contra las mujeres. Y eso fue un mensaje muy claro a la sociedad nicaragüense de que la violencia de género no es tolerable, no es permisible y que el grueso de la sociedad está en contra de esa violencia. Yo creo que traer ese mensaje a las cámaras, a la televisión, a las redes sociales es muy importante. Tuvimos mucho apoyo de muchos periodistas, compañeros tuyos, que agradecemos. Y ahora vamos a culminar con la inauguración de un mural en la UCA el 5 de abril, un mural formado por esas manos naranjas contra la violencia. Entonces, en el ámbito comunicativo, estamos trayendo a la agenda nicaragüense el objetivo de terminar con esa violencia. Maideri, ¿qué es lo que origina la violencia contra las mujeres? ¿Cuáles son las causas? Desgraciadamente las causas son muchas. En Europa llevamos décadas tratando de poner fin a esta lacra y digo tratando porque desgraciadamente no tenemos ningún Estado miembro en la Unión Europea con violencia cero. De hecho, en el índice de violencia que tenemos internamente de cero a cien, la media está en 27,5%. El cero significa ausencia de violencia de género, el cien sería un 100% de mujeres víctimas de violencia. Tenemos un 27,5% que es preocupante, es un cuarto de esa escala negativa de violencia. Entonces, ¿cuáles son las medidas que hay que atajar? Yo creo que hay que ir a las causas, está en la educación, los estereotipos, hay que empoderar a las mujeres, pero hay que liberar también a los hombres de esos estereotipos que los llevan a jugar un papel determinado en la sociedad, que está demostrado, no es beneficioso para nadie y en ese sentido tenemos proyectos de, llamamos nuevas masculinidades, que ayudan a trabajar esos estereotipos, a renovarlos y a hacerlo en favor de una sociedad más equitativa. Hay un tema muy importante que tiene que ver con las empresas, con los líderes, con los empresarios y es cómo se puede trabajar desde las empresas, la provisión de la violencia y el empoderamiento de mujeres. Hay muchas herramientas también, nosotros en las instituciones públicas, yo puedo contar y compartir el ejemplo de la Unión Europea, la administración actual de la Unión Europea de la Comisión estableció una meta, una cuota para que en el año 2019 el 40% de los puestos directivos o de directivos medios dentro de la Unión Europea, dentro de las instituciones, sean ocupados por mujeres. El objetivo creo que lo estamos cumpliendo al 37%, es una buena noticia, pero eso no significa que se haya promocionado a mujeres que no eran aptas para el cargo porque el tema de las cuotas es siempre controversial. Eso te obliga a tener una política de identificación en el pipeline de las mujeres más jóvenes las que están ingresando, aquellas que tienen mayores talentos y aptitudes para poder llegar a ser managers, para poder llegar a ser gestoras. Hay que otearlas en las primeras etapas y que su vida personal no incida o no irrumpa en esas cualidades y capacidades que tienen. Porque desgraciadamente lo que ocurre en Europa y me imagino que en Nicaragua es que somos las mujeres las que interrumpimos la carrera para hacernos cargo durante unos años de nuestros hijos. Y eso tiene una incidencia en la velocidad en la que accedemos a los puestos directivos y muchas veces nos quedamos atrás y rezagadas simplemente porque decidimos dos años dedicárselos a nuestros hijos. Entonces, eso exige la cuota, es una herramienta muy válida también en las empresas, pero exige toda una política de identificación de personas antes de que lleguen al momento de la promoción para facilitar que lleguen en igualdad de condiciones. Mayer, ¿cómo cambia la cultura organizacional cuando hay mujeres empoderadas? Bueno, yo pienso que una organización, sea pública o privada, que se permite el lujo de prescindir del talento femenino, es una organización que tiene una pata coja. No voy a decir que fracasa, porque hay muchas organizaciones con hombres solos que son muy exitosas, pero pienso que están perdiendo una dimensión de la gestión muy valiosa y que la competencia que sepa identificar e integrar ese valor tiene un valor añadido o un punto diferencial. En el ámbito de la Unión Europea yo creo que tenemos equipos multidisciplinares, internacionales, la jefa de la diplomacia europea es una mujer, es una política italiana joven, Federica Mogherini, y dirige el timón del barco, yo creo que tan bien o mejor que un hombre, ¿no? Entonces, el poder contar con mujeres, no hay que obsesionarse, es decir, las mujeres no somos mejores que los hombres, yo creo que ese no es el mensaje, pero pienso que una organización, una sociedad que se permite prescindir del 50% de sus recursos humanos simplemente por estereotipos del pasado o constricciones culturales comete un grave error. Maite, me has puesto ejemplos de otras compañeras, vos también sos mujer, y la pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo es la actitud o el comportamiento de una mujer cuando se siente que la toman en cuenta o cuando realmente le dan el lugar que se merece dentro de una empresa? Bueno, yo puedo contar mi experiencia personal, también empecé en el mundo privado y en el mundo público, ahora estoy trabajando para una institución internacional, hay un techo de cristal, ¿verdad? Hay un límite que uno anota que es difícil traspasar. ¿Cuál es la experiencia que tengo? Yo no he tenido ninguna corta pisa por ser mujer, he tenido todas las oportunidades y en igualdad de condiciones que mis compañeros varones, y además esas oportunidades me las han dado hombres, porque sí que es cierto que en la gran mayoría de los puestos que he tenido, mis jefes han sido hombres. Trabajo en un sector muy masculinizado, que es el de la diplomacia, el de las relaciones internacionales, por razones de peso. Las mujeres que se animan o aventuran al mundo de la diplomacia tienen que tener un equilibrio familiar muy sólido para poder seguir y para poder hacer carrera. Entonces, creo que en ese sentido mi experiencia personal es muy positiva, pero hay que seguir trabajando. Y hablando siempre de empresas, ¿qué medidas son necesarias para poner fin a la violencia contra las mujeres desde las empresas? ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo pienso, te comentaba antes, que la clave del fin de la violencia, una de las claves, desgraciadamente no es la única, pero una de las claves es tener mujeres independientes económicamente. Las mujeres tenemos que acceder al mercado laboral en un primer lugar, pero no solo acceder a ese mercado laboral, sino que tenemos que tener permanencia en ese mercado laboral de manera equitable, en condiciones de igualdad que los hombres. Es decir, las mujeres estamos accediendo al mercado laboral, pero tenemos peores empleos. Eso nos lleva a una dependencia económica de alguien. Entonces, en cuanto se rompan esas cadenas y las empresas den oportunidades a las mujeres para poder tener puestos de responsabilidad y puestos en igualdad de condiciones que los hombres, es el momento en el que harán una contribución a la sociedad para terminar con la violencia. Y ahora, siguiendo con el trabajo que realiza la Unión Europea, ¿qué medida está tomando la Unión Europea para erradicar la violencia contra las mujeres en Nicaragua? Bueno, yo creo que el elemento comunicativo es muy importante. El hecho de que tengamos un jefe de delegación, un embajador comprometido con la causa y que haya liderado una campaña naranja a nivel nacional con las instituciones de Naciones Unidas es un elemento muy fuerte. En segundo lugar, los proyectos que tenemos inciden con nuestras contrapartes, ya sea gobierno de Nicaragua, con el que tenemos muchos proyectos, como sociedad civil en el tema de géneros. Siempre está presente en nuestros proyectos y creo que esa es una contribución que estamos haciendo, nuestro grano de arena a la situación en Nicaragua y en el mundo. Recordemos que es un objetivo compartido en la agenda global, objetivos de desarrollo sostenible. El número cinco es igualdad entre hombres y mujeres. Muchas gracias a Mayder Macua, ella es jefa de la sección de Política y Comunicación de la Unión Europea en Nicaragua. Y nosotros con esta información vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con mucho más acá en Responsabilizarse.